Buenos días a todos, gracias a la gente de la provincia de Santa Fe, por acercarse, por dar a San Carlos Hermosa la oportunidad de una lucha histórica, de concretar una traza que últimamente venía perjudicando un montón, no solamente a la parte rural, sino también a la parte urbana, un hecho histórico para nosotros. Agradecerle infinitamente a Mariano, que lo he últimamente llamado a 20.000 veces para poder avanzar con este proyecto tan ansioso y tan esperado por nosotros. A Rubén, a toda la gente que ha hecho posible que hoy tengan la oportunidad de abrir los sobres y encaminar el cauce natural que tanto se alaba, que tanto se necesita y que hoy por hoy va a ser una realidad. Así que agradecerles a ellos, en nombre de la comunidad, en nombre del distrito, que va a ser la oportunidad para que no tengamos tantos problemas hídricos, más allá de que no es la solución, pero sí es el paliativo y es la forma natural del descubrimiento de las aguas. Así que gracias a todos por acercarse y gracias al gobierno de la provincia por darnos la oportunidad de cerrar algo histórico, como venía diciendo, y tener una solución a corto plazo. Así que muchísimas gracias. Gracias, buenos días a todos, Roberto, Mariano, a todo el equipo de recursos hídricos y del Ministerio de Obras Públicas en el agradecimiento por tomar en agenda esta preocupación que teníamos y la satisfacción de hoy estar aquí, de alguna manera también cumpliendo con un compromiso que el gobernador de la provincia había asumido cuando recorríamos muchas veces este departamento y hablábamos sobre la obra que se había llevado adelante de la autovía, cuestiones que habían quedado de alguna manera pendientes en aquella oportunidad y que eran necesarias llevarlas adelante. Reconozco el esfuerzo, el trabajo de Roberto, de Mariano, obviamente de todo el equipo de recursos hídricos, como decía, para poder concretar este momento de la apertura de estas ofertas. Una situación difícil para toda la región y particularmente para San Jerónimo del Sauce, algo que veníamos hablando con Daniel también. También era uno de los temas que recurrentemente en cada uno de los encuentros que teníamos aquí en la localidad, esta obra estaba pendiente. Así que desde nuestro lugar el agradecimiento a todos los que han podido desde su lugar aportar para que esto se convierta en una realidad, en un paso importante que hoy estamos dando. Y bueno, dentro del marco, con la tranquilidad que tenemos del trabajo responsable y serio que están llevando adelante todos los funcionarios del área, en un tema que por ahí en estos dos o tres últimos años, de alguna manera no está en la agenda de la urgencia, porque no tenemos inundaciones, pero quienes conocemos el territorio sabemos de la necesidad de trabajar en estos tiempos para que cuando tenemos esos eventos climáticos estemos de la mejor manera preparando. Y esto es una muestra más del compromiso del gobierno de la provincia, de cada uno de los funcionarios del área, y fundamentalmente, bueno, desde nuestro lugar también la alegría de poder seguir sumando, trabajando en conjunto, buscando soluciones para nuestros vecinos y vecinas. Muchísimas gracias, Mariano, Roberto, y bueno, el agradecimiento extensivo a todos los funcionarios del Ministerio. Muchas gracias. Estamos acá, digamos, para cumplir con lo comprometido por el Gobernador, que ha citado el Senador en las recorridas, y bajo instrucciones de la Ministra de Infraestructura, Servicio Público y Hábitat, Silvina Parana. Entonces, hemos llegado aquí para poder concretar la obra y el primer paso para concretar la obra, esta obra que, hablando recién con ellos y hablando con el representante técnico nuestro, con FECUELCA, está hablando de un hecho que no se ha resuelto en 50 años o más, o sea que es bien de baja data, digamos, de mucho tiempo sin resolver. Por lo tanto, se han hecho los pliegos, se ha llamado licitación. Quiero decirles que si se llama licitación es porque los fondos están, no es que los fondos no están y se hace lo mismo en la licitación. Antes tiene que pasar, tienen que estar los fondos, tienen que estar asegurados los fondos. O sea, que para esta obra están. O sea que hoy vamos a licitar y vamos a publicar lo más pronto posible. Después, lo que quiero decir es que la obra tiene un presupuesto oficial de más de 30 millones de pesos. Hay un movimiento del suelo importante, cercano a los 60.000 metros cúbicos, de excavación del canal, más, con parte de esta excavación del suelo, de la excavación, se va a tapar un tramo del canal actual. Para eso se va a utilizar aproximadamente un tercio del suelo extraído. Además, otra parte de la obra es construir dos alcantarillas. dos alcantarillas, una en la traza nueva del canal y otra en la traza vieja del canal. Estas alcantarillas tienen en total 15 metros de luz, cada una, y 4 metros y medio de altura. O sea que acá los trabajos van a ser excavación de un canal nuevo, un tramo del canal nuevo, tapar o rellenar un tramo del canal viejo y sobre el tramo del canal viejo que va a quedar activado, se va a hacer una alcantarilla y también una alcantarilla en el canal nuevo. Esas son las obras que componen esta llamada citación.